Quiero una noche de salto, locuras contigo, quiero salir a la cama Te parece un accidente, y no tenemos que hablar de mentiroso Corazón mentiroso, no vienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a repetir Cuando se me llaman, me gustan mayores, cosas que llaman señores Pero siempre abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan las grandes, que no me quema la boca Los veces que quieran verme, que me vuelvan loca Loca Te enamoré, te enamoré, de esa chica, te enamoré Te arrepiento de este amor, amé, me cueste el corazón Amor es un día que yo me amé, que no va a ser aquí Amor es un día que yo me amé, que no va a ser aquí Amor es un día que yo me amé, que no va a ser aquí Amor es un día que yo me amé Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado más huellas en mi corazón Y sigue las patas Arriba, arriba, arriba Amor es un día que yo me amé Amor es un día que yo me amé Amor es un día que yo me amé